Qué bueno, yo creo que yo no he hablado cosas fuertes, directas, así con alguien, y ellos siempre me dijeron, tienes que ir así, tienes que ir así, no, tú no, no, el día de hoy en la casa de los famosos, Lupillo Rivera menciona que él nunca fue esa persona que habló fuerte en frente de los demás, y bueno, que incluso de cuarto tierra le decía, no, es que tú tienes que ponerte ahí enfrente y hablar de ellos, y no, yo nunca fui así, y Alana no, y Alexka no, es que tú no tienes que ser como ellos, literalmente Lupillo se está limpiando las manos, o sea, realmente Lupillo te está limpiando todas las manos, diciendo que ellos eran los que te decían que hablaras fuerte de los demás, y Lupillo tú tenías a tus títeres y los mandabas para que dijeran ciertas cosas en el posicionamiento, o sea, Lupillo también ya tiene atenecia, o qué está pasando, literalmente toda la culpa se la está echando al cuarto tierra, ok, Lupillo una cosa es, sí, aceptar los errores, digamos, Romet tuvo la culpa desde tu punto de vista, pero que ahora me vengas a decir que tú nunca hablaste fuerte de los demás, pero ellos te incitaban a hacer eso, Lupillo todos los planes del posicionamiento eran siempre tuyos, y tú me sales con la barbaridad de, no, es que yo siempre puse el pecho por todos ellos, y yo no voy a recibir las balas de ellos, Lupillo, ¿tú en los posicionamientos qué hacías? Nada, el único posicionamiento fue cuando te pusiste ahí con Carlos, para decirle a Carlos, hey, vamos a hablar del tema de la lana en la alberca, la lana en la alberca, fue lo único que tú dijiste, y con lo que fue, Fernando, no, es que eres un gran competidor, y te queremos sacar, y con Guti, somos caballeros, y yo no me estoy metiendo en temas de afuera, Guti, lo que tenga que pasar, va a pasar, y aquí ya sabes que vamos por los nuevos, con Ariana cantando una canción para no ponerse con Cristiano Maripilli, y cuando tuve la oportunidad de ponerse con Maripilli, ellos son los traicioneros, y después de una traición, o sea, es en serio, ay, madres, con este compa, bueno, como lo mencionó, en algún momento, Paulo Maripilli, hablando, se hace la propia campaña en su contra, Lupillo, se está haciendo la propia campaña en su contra, o sea, es en serio, que bueno, yo creo que yo no he hablado, cosas fuertes, directas, así con alguien, no, nada, y ellos siempre me dijeron, no tienes que ir así, tienes que ir así, madres, con Lupillo, es en serio, se lavó las manos como si nada, así que, ahí vemos a Pilato, lavándose las manos, yo no, yo no, yo no, de mi parte sería todo, recuerda suscribirte, nos veremos en un próximo video.